Y hay que sumar a eso la refinería, de la que no sale petróleo, sino agua, que es un parque acuático. Hay que sumar las pérdidas enormes de Pemex en este sexenio como nunca, las pérdidas de la CFE. Fue la decisión del gobierno panista de Fox de inyectarle al campo Cantarell, que era el campo somero más grande del mundo, inyectarle cantidades muy grandes de nitrógeno y lo llevó a su punto máximo de producción. Nada más Cantarell, de esos tres millones y medio de barriles, producía dos millones y medio. Duró dos años. Esa excesiva explotación a Cantarell trajo como consecuencia precisamente lo que yo les planteaba en las gráficas. Fíjense bien cómo desde esa época de 2004 hacia acá la producción cayó, porque declinó aceleradamente por el mal manejo que se hizo en los gobiernos panistas. Si vamos a hablar de pan, pues fue precisamente en la época de Vicente Fox cuando se empezó, se llegó al punto máximo con la inyección de nitrógeno y se desplomó la producción de manera estrepitosa a los niveles que nosotros no las encontramos. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, les deseo que tengan un excelente día. De igual manera, les invito a que le den me gusta al video y lo compartan en sus redes sociales. Pues amigos, le agacha la cabeza, Lili tiene el cerebro pequeño. Le hacen tragar sus palabras. El director de Pemex da una tremenda tunda a todos los legisladores que estaban ahí presentes en esta plática. Y es que resulta que tanto como Tellez, Lili Tellez, la senadora panista traidora, Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán, estaban en su clásico programa ahí con Alasraki en colaboración en Atípica del TV, mencionando lo siguiente, pero no se esperaban que el director de Pemex, Octavio Romero López, saliera con esta información. Vamos a escuchar lo primero que dijeron las panistas. Escuchemos. ¿Qué pasa si se puede sumar a eso? La refinería, de la que no sale petróleo sino agua. Es un parque acuático, dos bocas. Es un parque acuático. Hay que sumar las pérdidas enormes de Pemex en este sexenio como nunca. Las pérdidas de la CFE. Por eso el otro día yo les decía en el Senado, todo lo que el presidente toca lo pudre. Bueno, CFE ya venía mal y Pemex Pero él se ha encargado de potenciar esas pérdidas Porque le apostó a un barril sin fondo Exacto, o sea, ya sabíamos que había un problema con Pemex Se estaba tratando de resolver Pero él en lugar de resolverlo Le dio más dinero Y la participación del sector privado En algunos pozos podría ser una alternativa Porque él no metía capital de riesgo Lo invertían las empresas, que son más eficientes que Pemex O sea, para operar dos bocas En una refinería en Estados Unidos Pues ponen, no sé, mil empleados máximo Acá vamos a tener cuatro mil, cinco mil Entonces por eso somos menos rentables Porque no somos eficientes No porque no sea negocio el petróleo El problema es que el petróleo en manos del gobierno es un desastre Y hay buenos petroleros en México Yo tengo amigos petroleros espectaculares Pero desafortunadamente quien maneja esas empresas O quien manejaría la aerolínea del ganso Vamos a llamarle así, no sabemos cómo se va a llamar Pues seguramente no lo va a manejar con una visión de negocio Lo va a manejar con una visión de capricho Es que ese es el fondo del asunto Los pseudopolíticos de Morena no saben producir No le entienden a la economía No entienden los básicos Por eso lo que tocan lo echan a perder Lo destruyen y ahí están las pruebas Pues se va a traer a sus palabras Lili Telles Porque cuando los panistas estuvieron en el poder Esto fue lo que pasó Y lo dijo a sí mismo Octavio Romero Oropesa Se llegó a producir en Pemex Tres millones y medio de barriles Diarios No dos millones y medio Tres millones y medio Fue la decisión del gobierno panista De Fox De inyectarle al campo Cantarell Que era el campo somero Más grande del mundo Inyectarle cantidades muy grandes De nitrógeno Y lo llevó a su punto máximo de producción Nada más Cantarell de esos tres millones y medio de barriles Producía dos millones y medio Duró dos años Esa excesiva explotación a Cantarell Trajo como consecuencia precisamente lo que yo les planteaba en las gráficas Fíjense bien cómo desde esa época de 2004 hacia acá La producción cayó Porque declinó aceleradamente por el mal manejo que se hizo en los gobiernos panistas Si vamos a hablar de pan Pues fue precisamente en la época de Vicente Fox Cuando se empezó Se llegó al punto máximo con la inyección de nitrógeno Y se desplomó la producción de manera estrepitosa A los niveles que nosotros no las encontramos Entonces Estuvieron mejor por una mala decisión Y pagó el país La pregunta es ¿Qué hicieron con todo el ingreso Que obtuvieron con esa producción? Tómala Lo mismo ocurre para el caso de Lo mismo ocurre para el caso de las reservas Teníamos efectivamente, si usted es la razón del mundo 13 mil 800 barriles de Millones de barriles de reserva ¿Cómo se les cayó? ¿Por qué se cae una reserva? Porque lo que se extrae en la producción No se repone con la exploración Se sacan ustedes más petróleo O se saca más petróleo del que se repone Nosotros de los 13 mil 800 que usted se refiere Recibimos 7 mil Hoy tenemos 7 mil 400 Quiere decir que nosotros estamos reponiendo el 100 por ciento Y un poquito más de la reserva Y con relación a los equipos Efectivamente nos encontramos con un problema De equipos de perforación Tenemos que rentar muchísimos ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos adquiriendo equipos Por vía renta y por vía compra Para tener equipos más modernos Y poder perforar Ya en este mes de noviembre Nos llega el primer equipo Probablemente entre diciembre y enero Nos llegan cuatro más Y vamos a ir incrementando El número de equipos Ya modernos De última generación Para poder Seguir bajando Los tiempos de perforación Y hacer más rentable Esta actividad Contestado a su pregunta Diputado Gracias Tiene la palabra Diputada Bueno Eso es parte de lo que dijo También en otras partes Escuchó esto Bueno pues Realmente resulta complicado Responder preguntas Que están tan mal elaboradas Y además Tómala Para aquellos panistas Que no entienden Les digo una información Que es la oficial Ustedes salen con otra Cuando yo pongo El antecedente De cómo estábamos antes Y cómo había caído la producción Y cómo estábamos hoy Pues es una realidad Así se comportaron Las administraciones pasadas Eso es un tema No es que les esté yo Echando la culpa Es que tengo que señalar Que nosotros recibimos Una información Una producción En un punto Y si quiere usted Me guardo silencio Diputada A ver pero Está haciendo bien Su exposición Bueno Adelante Adelante ingeniero Entonces nosotros Partimos De cómo encontramos Una producción Y cómo la tenemos hoy Es evidente Que se ha incrementado Yo No estoy hablando De echarle culpas De cómo recibimos Y cómo estábamos Ya les mostramos Que todos los indicadores Han mejorado Pero aún así Se sigue insistiendo En que esto está mal Pues ya se vuelve Un diálogo de sordos Con todo respeto Entonces pues Se me hace muy complicado ¿Cómo vamos a sacar Al paciente? Bueno ¿Cómo lo estamos sacando? Esa es la pregunta Porque ha habido mejoría Y va a incrementarse La producción de crudo En los próximos meses En el próximo año Decirle a usted Diputado Que tenemos campos Que estamos desarrollando hoy Pero que nos faltan Todavía muchos pozos Por echar adelante Va a continuar incrementándose La producción de crudo La producción de gas De esa manera Vamos a sacar adelante Al paciente Vamos a echar a andar Dos bocas Vamos a terminar Las coquizadoras Pues con todas esas acciones Creemos que vamos a sacar Adelante al paciente Ya se los dije Se los repito Espero que con esto Quede claro Pemex es una empresa Con una rentabilidad elevada Todavía El año pasado Yo les informaba a ustedes Que Pemex Tenía uno de los evitas Más importantes del mundo Entre las empresas petroleras El evita es un indicador financiero Que se utiliza en todo el mundo Para medir la rentabilidad De una empresa Es antes de impuestos Intereses y depreciaciones Entonces entre más alto sea El evita El porcentaje Mejor son los Mejor es la rentabilidad El año pasado Yo les informaba Del 33% Del evita para Pemex Este año Llegamos al 40.3% La que sigue por favor Si comparamos El evita de Pemex Con las petroleras Internacionales Podemos observar Cómo Pemex Se ubica En el tercer lugar Entre las petroleras Con mejores evitas En el mundo Nos supera a Petrobras Equinor Lo que sigue Pemex Y todas las demás Bastante debajo Del porcentaje De petróleo mexicano Pemex es el principal Contribuyente del país Ahí pueden ustedes Observar Lo que pagamos En impuestos Tanto directos Como indirectos En el periodo Enero-septiembre del 21 Contra el mismo periodo De este año Hubo un incremento De alrededor de 200 mil millones De pesos Hemos entregado Al gobierno federal Una cantidad muy importante De recursos El crecimiento Ha sido Muy significativo 197 mil millones Adicionales Con respecto al 21 La siguiente lámina También es Muy interesante Porque muestra El comparativo De ingresos E impuestos Pagados en 2022 De las empresas Más importantes De México En la lista A su izquierda A la izquierda De la lámina Están las empresas Más grandes del país Pemex América Móvil FEMSA Walmart Alfa Grupo Bimbo Cemex Y en la izquierda Los impuestos Que pagan Cada una de estas Empresas Entonces por ejemplo Ustedes observan Que Pemex Con un billón 162 mil millones De pesos De ingresos Al periodo Que estamos hablando Al primer semestre Perdón Estamos hablando De los primeros seis meses Pagó 204 mil millones De pesos Que equivalen Al 17.6% De sus ingresos Si tomamos Los ingresos De las tres empresas Que siguen en importancia A petróleo mexicano Y que suman Un ingreso Similar Al de Pemex Por ejemplo América Móvil FEMSA Y Walmart Entre las tres Suman Un billón 127 Ligeramente Por debajo De los ingresos De Pemex Pero cuando vemos Cuánto pagan Las tres juntas De impuestos Y lo comparamos Con Pemex Podemos observar La importancia Que tiene Petróleo mexicano Para este país Las tres empresas Que tienen ingresos Similares A Pemex Aportan 36 mil millones Contra los 204 mil Que paga Petróleo mexicano Esto significa Que Pemex Paga 5.5 veces Más que las tres Principales Empresas Del país Quitando Petróleo mexicano Entonces Creo que esto es Bien importante Porque señala La importancia Que tiene esta empresa Para los mexicanos Wow No sé si ya sabían Ese dato Pues al respecto Yo no lo sabía Por eso Decidí pasarles Los ingresos Y los impuestos Pagados Que tiene Pemex Y la importancia Que tiene Para el país Ya que Imagínense América Móvil FEMSA Walmart Este Estas tres Empresas Juntas Imagínense Generan En conjunto Casi Los ingresos Que tiene Pemex Y vean Lo que Pagan Impuestos Menos Cinco Veces Lo que Paga Pemex Interesante Dato Pues amigos De esta manera Le dan Su merecido Le hacen Tragar sus Palabras A la senadora Lili Telles Que piensas al respecto Deja tu comentario Dale me gusta al video Comparte en tus redes sociales Suscríbete A este canal Estaística política Nos estaremos viendo Una próxima vez De información Y Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Nos estaremos viendo En un próximo video Y recuerden que los números Siempre sean exactos Y no es un fraude Nos vemos Hasta la próxima